Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? Me da muchísimo gusto saludarles. El decreto del día de hoy está orientado a todas esas personas que tienen mala memoria, que se les olvidan las cosas. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, eso, eso que les estaba diciendo. Si ustedes de esas personas, repita conmigo y apréndaselo para que nada se le olvide. Ponga mucha atención. Yo tengo una memoria asombrosa. Tengo la capacidad de almacenar cada vez más conocimientos fácilmente. Cada vez soy más inteligente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la carta que nos regalan los ángeles el día de hoy nos dice que se nos pueden presentar dos oportunidades a la vez de la misma cosa. Es decir, dos opciones laborales, dos reuniones familiares, a lo mejor dos galanes, bueno, yo no sé. Así que hay que saber elegir sin causar conflicto y sobre todo haz aquello que te haga sentir bien y te haga sentir cómodo, cómoda. Te dejo un beso muy grande. Nos vemos en la próxima y recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.